Abia, tu sabes, la gran música hay que buscarlo por más y menos ¿Qué pasa, Michael? Llega a tu salas privado, no te duerma El vacilón Loco, que no va a sangre, nada Dígalo, vamos a ir Este es como la décima vez Esta gente siempre me trata con cariño El Gantel, me acuerdo viendo el programa Él es de Chamaquito, desde Kiko Young Desde Moncho Y estamos aquí A sueño hecho rápida Y a radio, ya di Ya tu sabes Este es para YouTube De rimaspace.com De la GZ Tenemos ya dios por ahí Dígalo, dígalo A ver el tsunami, el incomparable El tsunami de la GZ Sí, no te recuerdo Tengo el color de cariño Ahí, tranquilo Estaba la pierna Un programa con los arras Esto es un reality No sé Estamos aquí súper temprano Este es el show Masacre TV Con el Gantel Este es el de nosotros Sabía que son las cámaras Sabía que el Gantel no ha llegado El Gantel tiene que estar bañándose ahora mismo Y que acertándose ahí Ah, olvídate de la gueto Un embuste, Gantel Vamos a asignarle Quienes van Vamos a asignarlo Vamos a asignarlo Vamos a asignarlo Ahí Aquí ¿Cómo está? ¿Perdóname? Sí Sí ¿Perdóname? ¿Perdóname? Sí ¿Perdóname? Cuatro Con cuatro ¿Perdón? ¿Perdón? Siempre es así el malvira Me encanta lo que estoy viendo Yo estoy viendo el gantel de chamatita No, de chamatita Que soy del gantel No, 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 no Tu tienes que ver ese escondido Porque ahora no me dejaba verlo Tu tienes que verlo en la televisión De la sala que era blanco y negro ¿Sabes lo que te quiero? Hey, mi hermano Tu sabes, tranquilo Te gusta Te gusta Tranquila Tranquila Ya te sabes Acabándome la ventana Vamos a ver El personaje más claro que era Kiko Young Kiko Young Kiko Young Kiko Young para el personaje El duro, Moncho El duro El duro El duro El duro El duro Y este mismo Tacho no hay otras Este nombre es un repertorio, olvídate. Y para que tú veas cómo es la vida, vea dónde estoy ahora. Yo nunca imaginaba que iba a estar aquí. Como digo, este es mi décima vez. Quince veces, quince veces. Aquí se me llama casa. Ticollón, cicalón, y nadron. Ticollón, y moj, y cicalón a casa. Aunque están bien. Si yo creo que ya le damos el chilo, que me juzgaba vuestra. No pasa nada. Están bien juntos a los amigos porque ponían las partes de la película y a los amos parecís, se quedan bien locas. Con tu cinturón, yeah, hey, baby solo dime que sí, no te vas a arrepentir. Tú imaginas, más tú y yo, peciendo por un mujer desde todo este alejo, La oportunidad de estar contigo solo Las ganas que tengo de tocar tu cuerpo Sin ese, aquí estoy yo Quiero que, dime si o no Baby solo dime que si No te vas a arrepentir Como te imagino, yo soy yo Dime, dime 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 PEDMA 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 DE MUCHER EN PEDMA No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.